Charly, haz la ficha del varano del Nilo Ya, no te hagas wey, haz la ficha del varano del Nilo Ya, no seas wevon, ponte a hacer la ficha del varano del Nilo La tan esperada ficha del varano del Nilo No la hice, no la había podido hacer por cuestiones de que todavía no me llevan un par de cosas que eran parte del video No había podido también por cuestiones de tiempo Y hubo dos o tres cosillas que todavía como que no me podían hacer concentrarme Y dar bien las ideas que quería hablarles con respecto a los varanos En esta ocasión va a ser un poquito distinta a la de varano de la sabana Si me ven volteando mucho acá, tengo una presentación mía De la cual me voy a respaldar Para no divagar tanto como la del varano de la sabana Ya que sí, sí, les gustó mucho Pero sí hubo como comentarios de Ay, es que usa tarjetas, cosas así Ni pedo No soy muy organizado Tengo mi cabeza hecha un desmadre siempre Tengo la información, pero hay que acomodarla Entonces Si me ven volteando mucho acá es porque voy apoyándome Pero ya yo aquí se los Les explico mejor el tema ¿De acuerdo? En esta ficha vamos a tocar Los puntos así como el temario De la ficha de varanos del Nilo Va a ser generalidades del varano del Nilo O de la especie o de los varanos Requerimientos ambientales y encierros Nutrición Manipulación Problemas comunes y medicina preventiva Y reproducción También vamos a hablarles del proyecto que tenemos nosotros O teníamos nosotros del varano del Nilo Así que Pues empecemos Ok, generalidades El varano del Nilo Como sabemos es un varano africano Es un varano que prácticamente está en toda África Es un varano de climas tropicales Es un varano que también aguanta bien el calor Que requiere de bastante humedad Un varano bastante adaptado al agua Salen muchísimos documentales Robándose los huevos del varano Del cocodrilo del Nilo Son bastante, bastante resistentes Sin embargo Y son económicos En el comercio de reptiles Él y el varano de la sabana Son los de los varanos más baratos ¿Por qué? Porque no hay Hasta el momento Documentados Muchos casos de varanos Nacidos en cautividad Del varano del Nilo ¿Qué quiere decir? Que la misma historia Que con el varano del Nilo Algo les falla a la gente Y yo Yo lo atribuyo a la dieta Lo atribuyo al encierro Y al peso Entonces El varano del Nilo Cuando yo entré Al hobby El varano del Nilo Era el clásico De cuando quería subir de nivel ¿No? O sea Tú empezabas con tu varano de la sabana Y decías Ya sabes que ya me quiero portar más Picarón Y vámonos Un varano del Nilo Y la realidad es que El varano del Nilo Y el varano de la sabana Son Pésimas opciones Para ser varanos de principiantes Yo les platicaba No hay un varano Para principiantes El varano es de acuerdo A lo que tú le puedes ofrecer Que el varano Obviamente Va a depender de tu economía De tu espacio Del tiempo que le vayas a invertir De la dedicación Que le vayas a invertir Si tú tienes Dedicaciones Pues órale Métete hasta con un varano Este De agua Métete con un varano Indicus Un joviensis Métete con el que gustes Pero Mientras Le des La vida adecuada Entonces Pues no hay mucho Que agregar A las partes de generalidades En los subgéneros Hay varios subgéneros Está la especie Varanos El género Varanus Y las especies Sería el Polidaedalus En ese Pertenece El sabana El nilo El ornatus Que todavía no es taxón válido Que fue lo que me preguntaban Oye Vas a agregar Niloticus A esta ficha Si si voy a agregar Niloticus Pero También vamos a agregar Ornato O sea va a ser Ornato y nilo Porque Como tal ya están separados Pero no es un taxón válido Ornatus Ahorita se está pensando Entre si va a ser Algún tipo de nilo O Se va a volver Estelatus Una especie ya como taxón válido Sin embargo Son prácticamente Iguales Entonces hay que Hay que Vamos a generalizar Estas fichas También le va a funcionar De ornatus Vamos a platicar Algunas cosas Del ornatus Y pues vamos a ver El polidaedalus Este les digo Está el sabana Está el albigularis Está el nilo Ornato Entonces son Son varanos africanos Vale Que características Tienen Son varanos Que tienen Como en esta parte De aquí Tienen dientes cortos Bueno no tan cortos Pero más cortos Que el salvator O el salvadori Y en esta parte De la mitad Para acá atrás Ya lo tienen Como un Este Como muelas Yo ahorita Les voy a dejar De todo Les voy a dejar Fotos Ya saben Y entonces Tienen como muelas ¿Por qué? Porque estos animales Están muy acostumbrados A comprar A comer cangrejos A comer Este Ostras A comer cosas duras Entonces La misma evolución Fue haciendo Que bueno Estos animales Empezaran a ser Dientes gruesos Para morderlos No hay mucho No hay mucho más Que hablar Si quieren Pasamos al siguiente Al siguiente tema Obviamente son Animales carnívoros Pero también Ahí hay un juego Entre carnívoro Insectívoro De crustáceos Que vamos a hablar Más Otra parte importante Que quiero hacer Como un pequeño Paréntesis Es ¿Por qué un varano Del Nilo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué quieres adquirir Un varano Del Nilo? Mucho de esto Obviamente En el hobby Se entra Por Por modas Por Morbo Por Gusto Gusto momentáneo De Como hoy te gustan Los varanos O como mañana Ayer te gustaron Los camaleones Como mañana Te gustan las motos Y pasado O sea Esto es como De gustos Pero Debemos de tomar en cuenta Que es un animal Que los varanos En general Y los grandes Tienden a vivir De 25 30 años Entonces Si lo haces bien Entonces Hay que Hay que Darse cuenta De Pues si A veces Yo lo digo Porque yo también Lo cometí Compraba Y ya Lo vendo Y veo Que más Sale después Pero si Con el tiempo Vas haciendo Una idea Más objetiva Más clara De lo que quieres Hacer Como tu proyecto Y pues Es un animal Que va a vivir Bastantes años Bien cuidado Así que Que hay gente Que hay que hacer Un poquito De compromiso De inversión Ya sea tanto De dinero Como de tiempo Y pues Así Recordando Que son animales Vivos Y que vas a tener Bajo tu cuidado Y que Vuelvo a repetir Y aunque les caiga Gordo Tú decidiste Tener al varano En tus manos En tu casa Por lo menos Dale la vida Que se merece ¿Vale? O sea Es lo único Que les puedo decir Así como un paréntesis ¿Por qué quieren Un varano del Nilo? ¿Por qué es grandote? ¿Por qué es fiero? Pregúntenselo Antes de Y sobre eso Ya van a hacer Como ¿Qué es lo que quieren Con este animal? Lo ideal sería Que Su idea sería Tener una mascota Un animal de compañía Que no es un perro Que no vas a poder estar Yo he tenido Buenos amigos Muy buenos amigos Que Que no tenían Como idea tan clara De que era tener un varano Si me decían literalmente Me meto a bañar Con mi varano Yo le abro el terrario En serio Yo le abro el terrario Y se va caminando Conmigo a la regadera Y nos bañamos Y yo güey Y el jabón A la hora Pues ahí se hacía Para un ladito Y yo güey Lamentablemente No era un Nilo Era otro varano No No hay que meterse En el morbo De Ay ¿Qué especie era? O quién de ser Eran buenos amigos Este Y Se invitó Yo Obviamente Respetando Pero pues obviamente El varano Les vivió Creo que 5 años 4 años Y pues eso no es vida Vale Entonces Recordemos que no es un perro No son dóciles Si te toca un dócil Que buena suerte tuviste No son animales Como de Ay Ya me apapachona Nada Son un reptil Que si te puede reconocer Pero hasta ahí Vale Ok Ahora Requerimientos ambientales Y encierros Vamos a tocar el punto de Iluminación y calefacción Sustrato Pileta de agua y drenaje Que es muy importante Tipos de encierro Enriquecimiento ambiental Ojo Les voy a dar La idea más o menos Tanto en crías Como en adultos Para que se den una idea De que Y no hablemos como solo De grandes Vale Porque pues La mayoría no llega a grandes Entonces Pues ahí les va En focos recomendados Focos recomendados Tanto cría Como adultos Vamos a manejar Los mismos Obviamente Las distancias Los wattages Van a variar Dependiendo El tamaño Del encierro Dependiendo La distancia A la que esté Otro de los puntos Es En el video Que hice Del solar meter Me decían muchos Es que El exoterra Si funciona Que bueno Que bueno Que les funciona A mi no Es muy probable Que haya sido Porque yo no lo puse Una distancia adecuada Pues igual Y no lo puse Bien Los puse mucho tiempo Pero yo si tuve problemas Con los Con los Con los exoterra Y no porque Exoterra sea malo O sea es Simplemente A mi no me funcionó O yo no lo usé Adecuadamente Yo personalmente He platicado Con muchas personas Tanto Gente de Zulcata Como otros Varaneros Como gentes De Pogonas Y me han recomendado Muchísimo El mega rey Vapor de mercurio Unos me dicen No pues el son rey O el estos Este Los te Los tubos De T5HO Este La ventaja Que tiene el mega rey Contra los Como por ejemplo El son rey De exoterra Dan muy buena Radiación de UV Ambos Creo que el son rey Me parece que resiste Hasta más humedad Que el mega rey Pero El problema aquí Es que El son rey Necesita el balastro Un balastro Que Yo he sabido Que te sirve En un balastro De esos que venden En tiendas eléctricas Exoterra te vende El balastro Como tal Para ese foco El mega rey Ya lo trae incluido Entonces Creo que puede ser Mejor Es punto a favor Del mega rey El mega rey Te va a dar Calor Te va a dar UVB Y te va a dar Un muy buen espectro De luz Ahora También muchos Me dicen Oye Y pues De que depende De que depende El wattage Del mega rey Que utilice Del Vuelvo a repetir Del cierro De la distancia Del tamaño De la distancia En que la pongas Del tamaño Del encierro No vas a ponerle Uno de 100 A un encierro Pequeño O no vas a ponerle Uno de 70 A un encierro Grande La cosa es que También me dicen Es que También me han hecho Preguntas de Oye Si yo pongo No se Perdón O sea Me dicen Si yo pongo El foco Me dará la temperatura Brother No es mala onda No se donde vives No se Puedes vivir A lo mejor En Cancún Y a lo mejor No lo vas a necesitar Casi O puedes vivir En una parte En Toluca O en Tlaxcala Y ahí si Si pones uno de 70 A lo mejor No es suficiente Entonces Todo Recuerden que Deben de medirlo Con Este Termómetro Termómetro Termoigrómetro Para que sea También la humedad Y a mi Me funcionan También mucho Los láser También vamos a hacer Otro video Acerca de algunos Artículos Que se necesitan O que son buenos Para Para los varanos Pero De momento Y sin salirme Salirme mucho Para el día Focos para el día Es Yo recomiendo Mega Ray Vapor de Mercurio O bien Si vas a usar Un Exoterra Que no te va a dar Calor Pero te va a dar UVB O vas a usar Un tubo De los T5HO Que solo te da También puro UVB Vas a necesitar Calor Para el Hot Spot Entonces Yo personalmente Recomiendo Los focos El espectro De luz Es muy bueno El wattage Vuelvo a repetir Depende De tu cría O de tu adulto No importa La iluminación Va a ser la misma Tanto en crías Como en adultos ¿Vale? Y Obviamente Siempre recordando Que es calor Y UVB El Mega Ray Te da los dos Muchas veces Me dicen Oye Pero mi Mega Ray No me rinde El suficiente calor Apóyalo Con un par 30 En el Mega Ray Ya estás dando UVB Entonces Solo Apoya Si lo necesitas O sea Si necesitas calor En tu punto focal El punto focal Bueno Algunas De las ventajas Pues dependiendo De Bueno De los De Exactamente Para lo que sirve El punto focal Es dependiendo La especie Tamaño Varano Varía entre 45 y 55 Grados Celsius El puro punto focal Recordemos que el punto focal Es una parte Donde tu acercas Con una Plataforma O un tronco Hacia el foco Lo demás Es la parte Fría y fresca Esa es otra Historia del terrario Pero es una parte Donde acercas Un poco al foco Donde el varano Se va a quedar A lo mejor 30 minutos Una hora Dos horas Pero se va a poner En las mañanas Para digerir Y acelerar su metabolismo Para empezar a hacer El día Que tenga Muy ocupado El varano Pero bueno Acelera Aceleración del metabolismo En apoyo a la digestión De alimentos Vuelvo a decir La temperatura Justamente de ese Hot spot Va a ayudar Recordemos que son Ectotermos Los varanos Entonces necesitan De la temperatura Para el funcionamiento De su metabolismo Entonces Les ayuda Obviamente A la recepción De radiación UVA y UVB Excelente sitio Para el rápido Calentamiento Del cuerpo Lo mismo Foco spot Arriba Y una losa Abajo Ya se los había Platicado la vez Pasada Puede ser un tronco Para los varanos Arborios O para Nilos Que estamos hablando En este caso Pues una plataforma Con una Con una Loseta En la parte De abajo Para que el calor Le rebote Y no solo El calor Venga de abajo Sino también Caliente La loseta Y haga una Buena digestión De acuerdo Las especies Medianas Y chicas O sea Obviamente Los varanos Del Nilo Crías Y los varanos Del Nilo Juveniles Se les puede poner Retes Stack Les pongo Una imagen Retes Stack Es una Una serie De plataformas Una torre De plataformas En la cual El varano Va a elegir En que plataforma Ponerse Para Dependiendo De la temperatura Que en ese momento Necesite La calefacción De noche Es evitar Caídas de temperaturas Por las noches Puedes utilizar Hay muchas cosas Que se pueden utilizar Antes yo utilizaba El infrarrojo El infrarrojo Es una porquería Porque además De que Vuelvo a decir Se funden De la fregada Si los compras Por ejemplo El exoterra Que es el que tenemos Perdón exoterra Pero son lo que tenemos Aquí en México Tu foco se funde A los dos meses Entonces es una porquería Y luego En las tiendas De 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 material eléctrico Venden unos Como medicinales De 300 watts Y no Vas a chicharrar A tu pobre varano Además que recuerden Que los varanos Si detectan El infrarrojo Así que No descansan Del todo Ya dejémonos De tonterías Puede ser Con una placa térmica Puede ser Con un cable térmico Es que se puso Acá Sin batería ¿Vale? Este Puede ser Un foco cerámico Siempre protegiendo Los focos Recordemos Siempre protegiendo Los focos Cable térmico Por fuera Pero si Todo de manera Que el varano No lo alcance Porque acuérdense Que son muy curiosos Y lo pueden Destrozar ¿Vale? Tomando en cuenta Bueno ahorita El tema De protección De los focos Si es bastante Importante Sobre todo Porque digo Nuestros varanos Son bastante Curiosos El varano Del Nilo Es bastante Curioso Entonces A lo mejor Alguien va a decir Bueno yo he tenido Mucho tiempo Mis animales Sin protección De los focos Y no he tenido Un solo problema Pues Que bueno Pero lo ideal Lo ideal es Que tengas La protección De los focos Puede ser Con unas rejillas Puede ser Con una caja Igual Forrada por Malla metálica Les dejo Algunos ejemplos Y ya de ahí Ustedes Van a poder Tener la certeza De que si el varano Le agarra El momento De curiosidad No va a ver No va a correr Riesgo su vida Vale Eso es Como una recomendación Porque si La protección De focos Es bastante importante La parte De sustrato Es bastante Polémica Bastante importante Porque pues Muchos siguen Sin creer Realmente Los beneficios Del sustrato Obviamente Pues tenemos Beneficios Pros Contras Que va a tener El sustrato Contra Lo que muchos Utilizan Que es el papel Que es como lo fácil Sin embargo No es lo adecuado El sustrato Pues debe ser capaz Para retener Humedad y calor Que le permita Al animal Cavar y crear Túneles O refugios Es básico En especies En específico Este es un En específico Que es el Nilo Dar un soporte Correcto A las patas Y abdomen Del animal El Hay que tomar En cuenta Que el varano Del Nilo Así como muchos Varanos Es un varano Que le gusta Cavar Madrigueras Es un varano Que requiere Bastante humedad Humedad La cual No vas a conseguir Solo con el Recipiente De agua Que vas a tener En su Terrario Muchos Le tienen miedo Al sustrato ¿Por qué? Porque el sustrato Genera impactación Cuando tienes malos parámetros Es este Es muy fácil De que se te llene De ácaros Si no le das Mantenimiento Se generan virus Dentro del Encierro Gracias a Toda la humedad Y toda la suciedad Es más difícil Ver Cuando defecan Pero No veo Un solo Argumento Válido Para que Al Vamos a decir Muchas Muchas Personas Que tienen Durante uno Dos años Pues te dicen Yo lo tuve con periódico Lo tuve con papel Y no tuve problema O lo tuve con pasto sintético Y no tuve problema La desventaja Esto es a largo plazo Obviamente Con el periódico No les vas a dar El soporte necesario A las garras Esto a largo plazo Obviamente Si el animal No desgasta garras Las garras Se le empiezan a deformar ¿Qué quiere decir? Les empiezan a crecer Y se le empiezan A enchuecar los dedos Entonces Lo ideal de esto Es tener un buen soporte Esto va a tener Una serie de combinaciones Yo anteriormente decía No pues nada más Métale pit mus O nada más Métale tierra negra O métale cipres Yo sugeriría Una combinación De varias Puede ser Tierra negra Con un 70% De tierra negra Con un 30% De arena silica Con una capa De hojarasca En la parte de arriba Agregaría Piedras lajas O piedritas Para que ellos Limen las uñas La cantidad De sustrato También es importante Yo sugeriría Una buena porción Para una cría Pues obviamente Dependiendo Que tan cría sea 10-15 centímetros De profundidad En el sustrato Para un juvenil Bueno pues aumenta Unos 50-60 centímetros Ya hablando De un adulto Si sugeriría Una porción Mucho más grande Va a ser lo mismo Con las hembras Va a ayudar A que opositen Correctamente Va a ayudar A que sea En enriquecimiento Ambiental Aquí obviamente Si la parte de arriba Del terrario Está muy caliente En la parte de abajo Se termorregulen Se hidraten Con el aire húmedo De la parte de abajo De la tierra Entonces tienen Muchos beneficios Sin embargo Estos sustratos Requieren Un mantenimiento Constante Un cambio total De sustrato Cada cierto tiempo Una limpieza Vuelvo a repetir A mi me fue Funcionado El Vierconese Vierconese Lo consigo Con un veterinario Con el veterinario Con uno de los veterinarios Con los que trabajamos En el criadero Y ese Lo diluyes Bueno yo lo compro En un sobre Lo diluyes En 4 litros De agua Y atomizas El sustrato Los troncos Obviamente Sin el bebedero Obviamente Sin el varano Y lo dejas Aerearse Una hora Después ingresas Al varano Y te quita De problemas Es muy buen Desinfectante Ese El Vierconese También Puedes agregar Un poquito De corteza Un poco De viruta De cipres Pero en general El sustrato Yo si Yo si Haría En vez de un solo sustrato Yo si haría Una combinación De tierra negra Un poquito De arena Sílica Todo mezclado Ojarasca Les encanta La ojarasca En la parte de arriba Aparte de que Tiene una sensación Como más natural Un poquito De corteza De árbol Me han dicho Oye Charlie Fíjate que me gustaría Meterle fibra de coco O el coco husk Que es como ese tabique Que metes En agua Y se hace mucho sustrato Que venden en mascota El coco husk No me gusta Realmente No es Un sustrato Que se vea Muy bien Pero Pues da buena humedad Pero lo que no me gusta Es que tiña Los veranos Como de color rojizo Entonces El cipres La desventaja Es que La astilla Es muy grande Y si no tienes Los parámetros correctos Puede haber una impactación Al igual que la corteza El forest floor Que es la cipres Otra de las desventajas Es el costo Es muy caro Aquí en México Es bastante caro Porque todo es de importación Entonces Tanto en mascota Que es la tienda Esta Es muy caro Como traerlo Muchas veces Con particulares Entonces Yo me iría más Por tierra de viveros Sin ningún pesticida Sin ningún nada Un poquito de arena sílica Y tierra Y hojarasca Perdón Ahora Muchos le tienen miedo Al sustrato Por la impactación Recordemos Que obviamente En la naturaleza Los animales Embarran El alimento Con sustrato O sea No van Y se pasan A una roca Y o en el agua Limpian No Los animales En la naturaleza Los varones Habría Un Sin fin De animales Muertos Apareciendo Muertos En las praderas De África O de Asia Muertos Por impactación La ventaja Lo que pasa Con la impactación Es que En su mayoría En la mayoría En la mayoría De los casos Es por malos parámetros Un punto focal Inadecuado Una baja humedad Si tú tienes Impactación A lo mejor Más que el sustrato Debes de vigilar Bien Qué Tipo De Qué Temperatura Tienes Y qué Húmedad Tienes Entonces Es ahí Una recomendación Todo eso Lo vamos a pasar Ahorita Un poquito Cuando Cuando Hablemos Entonces Tanto en cría Como en adulto Yo utilizaría La misma Y hablando Un poquito De beneficios Y complicaciones En beneficios Tenemos animales Bien hidratados Soporte correcto En garras Permite al animal Crear refugios Donde se puede sentir Más seguro En caso de ser nervioso Termorregulación En hembras Permite ovopositar Correctamente Les hablé de eso Hace un momento Las complicaciones Los ácaros Problemas respiratorios Por sustrato seco Vamos Vamos a tomar Un punto Por cada punto Ácaros El problema Con ácaros Si Si existe Si se llenan Yo nunca he tenido Problemas Si se me llenan Sobre todo Abajo de los troncos Húmedos Si se me llenan De ácaros Pero nunca he tenido Problemas Si he tenido Problemas respiratorios Por ácaros Pero pues lo puedes Controlar con un No Pes Con un Might Killer Que son Acaricidas Muy buenos Y el No Pes Es una pastillita Amarilla La cortas Pones un poquito Enterrada O escondida Para que no la vea El varano Y acaba con los ácaros El Might Killer Es un Sprite Les voy a dejar Todo aquí Imágenes El Might Killer Es un Sprite Que puedes Hasta ponérselo Arriba del varano Obviamente no en la cara Del cuello Hacia abajo Lo pones dentro Del Terrario Dejas airear Sacas el agua 24 horas La regresas Y ya no hay problema Problemas respiratorios Por sustrato seco Eso si pasa Todavía existía la duda De que Oye Este Tengo muchas veces Duda ¿Cómo le va a hacer Si Si El sustrato seco Pisan Levantan la polverera Y se le irritan Las vías respiratorias Es muy sucio Tienes que cambiar El agua Esas son las complicaciones Del sustrato Se genera a veces Hongo Hongo por demasiado Humedad O hongo por algún Un poco de alimento Que no se Comieron los animales Impactación Si se adhiere El alimento Antes de ser ingerido Volvemos a lo mismo Eso es por los malos Parámetros Muchas veces Virus por poco Mantenimiento Si si se generan Este virus A veces ayuda A incrementar Timidez en los varanos Si es una Una realidad Muchas veces Cuando tienes Más espacio Pues se vuelve O más lugares Para esconderse Se vuelven más tímidos Pero tienen que Trabajar de la mano No pueden Tener al animal Muy expuesto Porque muchas veces Dejan de comer Y se mueren Pero también Descuidas humedad Descuidas Estética Del terrario Entonces Debes de trabajar A la vez De tanto mantenimiento Buen terrario Como buen Enriquecimiento ambiental Buen manejo Para que el varano Vaya agarrando confianza Sobre todo En esta especie Esta especie Son bastante Propensos A la timidez En pileta O recipiente De agua Es dependiendo De la especie Es la profundidad Obviamente No le vamos a poner La misma profundidad A un varano Aquí Que a un varano Del Nilo El varano Del Nilo Si requiere Bastante profundidad Tampoco es una Tortuga No manchen Pero una profundidad Si es un varano Bastante Bueno Que disfruta Bastante el agua Entonces Pues Del topper Es de acuerdo Igual O el recipiente De agua Es de acuerdo También A la edad O el tamaño Del varano No le vamos a poner Una pileta De la cual No se pueda salir El varano Cuando es cría Y no le vamos a poner Un recipiente chiquito Cuando ya es grande La profundidad Vuelvo a repetir Es dependiendo Del varano Obviamente Hay que dar Mantenimiento Seguido del agua Hay que tratar De por lo menos Pues mientras son chicos Darle agua De garrafón Si sería lo ideal Para ejemplares grandes Si recomendaría Un sistema de drenaje Les va a ayudar Muchísimo Y no es tan caro En vez de estar Sacando toda la pileta Y echándola A la coladera De la casa Mejor pueden hacer Una conexión Directa Yo no soy muy bueno Construyendo cosas Hice un drenaje Que aquí les voy a dejar Igual imágenes Y en un terrario O este Lo he utilizado En más de un terrario Y te salva la vida O sea Jalas todo Le pones una Coladera A la pileta De agua Y vámonos Con una llave De paso Y ya te quitas De problema Lo vuelves a llenar Con una manguera Limpia Y lo vuelves a llenar ¿Se recomienda Alguna tipo De filtración? Si, si se recomendaría Sobre todo Con ejemplares grandes Desde chico De chico Si agarras Lo echas a las macetas Y ya vuelves Lavas Desinfectas Y agüita de nuevo Y listo Pero con ejemplares grandes Yo si recomendaría Algún tipo de filtración Una muy buena Porque si llenan De bastante sustrato Vuelvo a repetir Si van a necesitar Una buena cantidad De agua Sin embargo Va a tener que ser De acuerdo Al tamaño Del animal Para que no haya problemas Calefaccionar el agua A veces si Pero tampoco es como Es dependiendo del clima Muchas veces Si ha habido problemas Si el agua Está muy fría Muy muy fría Y de repente Vienen del punto focal Y se meten Y pues obviamente El cambio de temperatura Del punto focal Al agua fría A veces Hay varanos Que si se ven afectados Por esto No siempre Yo utilizo Uno de esos Este Calentadores Como con termostato Como de acuarios Cubierto de un tubo De PVC Y no he tenido problemas Si lo uso En En recipientes De agua grande Es una recomendación Que igual les paso Mágicamente Me acabo de cambiar La La Playera No Me cansé Me Tuvimos problemas técnicos El día de ayer Y por eso Estoy continuando Ahorita Ya con la Con la grabación final Para poder terminar El video Del varano Del Nilo Ok Tipos de encierros Es muy importante Lo de los tipos De encierro Existen dos maneras De hacer los encierros La parte Muy estética Mientras tengas Mucho mantenimiento De ello O práctico Mientras cumplas Con los requerimientos Del animal Yo pongo dos ejemplos Muy claros Está Brad Salzwedel Es un creador De varano Salvatore En Estados Unidos Que tiene unos Terrarios magníficos Obviamente Son una chinga Para dar mantenimiento Pero De diez Estos terrarios Está Kevin McCurry Que tiene terrarios Muy prácticos Por lo menos Con Salvatore No ha tenido Un solo problema Y Lo mantiene bien Obviamente Me dicen Es que yo veo Que Kevin Utiliza esto Es que veo Que Kevin Utiliza el otro Recordemos Que Kevin Tiene Sus animales Excelentemente bien Pero Tiene muchos animales No puede estar Haciendo como Todos Con fondos rocosos Y todo eso Porque Tiene muchos animales Sería imposible No se daría abasto Mantener un terrario Así Es muy difícil Yo les recomiendo Tengan Un varano Pero Ténganlo bien Si ya van a Trabajar en esto O va a ser un creadero O van a ser un pin Bueno Ya las cosas cambian Es por eso Que alguna vez Platicaba con un amigo Y me decía Yo he visto Que Kevin McCorley A sus crías No les pone sustrato Vuelvo para Los que no conozcan A Kevin McCorley Kevin McCorley Es el mayor productor De varano Salvatore En Norteamérica Y de muchos pitones Y me decía ¿Por qué Kevin McCorley No usa sustrato En sus terrarios? Y tú si lo recomiendas La realidad es que Kevin McCorley Los tiene Uno Dos Tres Cuatro meses En su creadero En lo que se venden Tener ese animal No 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 le genera problema Pero Váyanse a ver los videos Donde tienen A sus animales A sus ejemplares adultos Y no hay uno Que no tenga sustrato Sustrato es importantísimo Son terrarios Muy prácticos Los que tiene El terrario Debe de tener Varios puntos A tomar en cuenta Cero fugas Que mantenga La temperatura Que mantenga La humedad Que el varano Se sienta seguro Que sea de fácil acceso Esos cinco puntos Son básicos Para que Para un terrario Correcto Yo siempre recomiendo Son tres terrarios A lo largo De la vida Del animal Muchas veces Me dicen Oye Charlie Y si meto Un animal En una cría En un terrario En un adulto Ya para que Ahí tengas Todo su espacio No tiene buenos resultados Pierdes mucho control Muchas veces Ni encuentran la comida Se estresan En un lugar Se sienten vulnerables En un lugar Tan grande Entonces Yo recomendaría Tres terrarios A lo largo De su vida Para una cría Le recomendaría Un terrario De cien de largo Cincuenta de ancho Cincuenta de ancho O sesenta de alto Para un juvenil Adulto joven Un ochenta O dos metros Por un metro Por un metro De alto Un metro de ancho Por un metro de alto Y para un adulto Pues si llega a ser adulto En unos siete Ocho años Bueno pues Tres metros Por dos metros Por dos metros Eso es lo ideal Para el varano del nilo Para un adulto Macho También me han preguntado ¿Se pueden tener dos ejemplares En un mismo tencierro? Yo no lo recomiendo Traten de Siempre cada un ejemplar En su lugar Si se juntan Que sea solamente Para cortejos Y siempre vigilados Pero ya hay muchos casos De animales De varanos Que viven Tres, cuatro, cinco años Juntos Y de la nada Se atacan Y se lastiman Siempre de ejemplares Separados También hay una manera De hacerlo como combinado Esto que les decía Del terrario Súper lujoso Con el terrario Más sencillo Puedes hacer una combinación Hay terrarios Como los de Philip Nice Guy De Inglaterra Y los de CM Exotics En Estados Unidos Son terrarios Muy prácticos Muy bonitos Y que cumplen Con las necesidades Del animal Los puntos importantes Del encierro Vuelvo a decir También Parámetros correctos Dependiendo la especie Obviamente en este caso Es nilo Yo todo me estoy basando En una ficha De alguna vez Que di un curso De mantenimiento De varanos Sobre esto Para no perderme Con el video Del varano De la sabana Puntos focales Zona cálida Zona fría Que quiere decir El punto focal Vamos a recordar Que es la parte Donde el varano Se planta Es una plataforma Digamos que aquí Esta el foco Se planta Este rectángulo El video Es el terrario Y aquí esta el foco Aquí esta la plataforma Y es una plataforma Donde el varano Se va a subir A tomar El calor Y la radiación VB Correcta Se pone una línea Divisoria Imaginaria Obviamente Y de este lado Es el lado caliente Y de este lado Es el lado frío Cuando decimos Punto focal Si esta la 45 No quiere decir Que todo el terrario Esta en 45 Lo vas a matar Si le pones 33 grados En todo el terrario Lo vas a matar Lo ideal es No poner los focos En medio Quieres iluminación En todo el terrario Bueno Pon los focos De calor De aquí Y de VB De este lado Y de este lado Ponle una tira de led ¿Para qué? Para que la tira de led Solo de luz Y no de calor Subrecipiente de agua Yo lo recomiendo De lado frío Para que el varano Pueda termorregular Las temperaturas De su cuerpo Debe de ser Muy tolerante A la humedad Yo recomiendo Triply Barnizado Con barniz marino A mi me funcionó Sin problema alguno Muchos recomiendan MDF OSB A mi me ha funcionado Hay una Hay un triply Por ahí De Triply de plástico Entonces Igual Y el triply De plástico Es más caro Pero va a ser Una joya Muchos troncos Y paredes rocosas Si se puede Si está en su economía Si ustedes Quieren hacerlo Puede funcionar Que aguante Obviamente Los rasguños Los varanos Son súper destructivos Los nilos Son súper destructivos Entonces Tengan mucho cuidado Con eso Vuelvo a repetir Antifugas Los varanos Son Los Nilos Son Expertos Expertos En fugas Entonces Traten de tener Eso Muy en cuenta No hagan fugas Nada de Ay mañana Lo arreglo Si tienes un desperfecto Arreglalo en ese momento Porque los varanos Del Nilo Son expertos En escaparse Y Se van a acordar de mi Si no encuentran al animal Además de que se puede lastimar Puede entrar a casa de un vecino Pueden ser problemas Pueden ser problemas grandes Que no puedan lastimarse Con nada Debes de tener Muy en cuenta Que lo que ya les había dicho La protección de los focos Clavitos sueltos Cosas así Son bien curiosos Y destruyen Hasta Por intentar salirse Que se van a lastimar Cuiden que no haya cosas Dentro del encierro Con las que se pueda lastimar Una pila de rocas Mal puesta Unos troncos mal puestos Se pueden lastimar Yo te veo el caso De un varano panortes Que rascando Aventó una piedra Le cayó en la pata Se fracturó la pata Obviamente Pues yo no lo vi Porque tenía pit mus Se infectó Y perdió Tres dedos Entonces Igual De aquí les dejo imágenes Ustedes saben Elementos no tóxicos Obviamente Es Es básico La La idea con el terrario Es que Yo no recomiendo Igual Terrarios de Maya Aunque vivas en Cancún Aunque vivas en Mérida Si Si tienes Un buen clima En tu ciudad Aprovechalo Hazle un asoleadero Y sácalo Pero dentro del encierro Guarda mucha humedad Guarda mucho calor Si Con un termigrómetro Y un terrario de Maya Demuestras que tienes Arriba de 80% De humedad Y un Que sientes que tú estás En tu departamento O en tu casa Se siente como dentro De un terrario Adelante Hazlo así Pero Pero la mayoría De los casos No es así El clima De ciertos lugares Dicen Pues es que aquí hace calorcito Traten de igualar Los parámetros La idea de los parámetros Es tratar de igualar El clima De cierta ciudad ¿Vale? O sea Igualen los climas De África Métanse Hay páginas En internet Donde ustedes pueden checar Cómo está el clima ¿Para qué? Para que el animal Tenga La El clima Lo más parecido A su hábitat natural Yo recomiendo Regularmente Es 26 Parte fresca 33 Parte cálida Punto focal De 45 Pero también Otra de las cuestiones Es Si alguien quiere Reproducir O alguien quiere Hacer algo Algo Distinto Van a tener Que enciclar A sus animales Así que Si respeten Un poco Los parámetros Tanto de África Así De las partes De donde son Tanzania Sudáfrica El Nilo Está prácticamente En toda África Métanse a investigar Y pues La que a ustedes Más les acomode Entonces Es la idea De los parámetros Del encierro Del varano del Nilo Que haya Que sea antifugas Que tenga una buena Temperatura Y traten de no escatimar El varano del Nilo Fue lo que alguna vez Les platicaba Con el varano de la sabana El varano del Nilo Te cuesta 1500 pesos Pero un encierro Adecuado Para una cría Te vale 4000 5000 pesos Y uno más grande Te va a costar 8000 10000 pesos Y uno más grande Te va a costar más Tomen en cuenta Esa cuando adquieran El varano del Nilo Porque pues realmente Si no Solo lo van a Comprar Para Distraerse un ratito Cumplirse el capricho Y Son seres vivos Traten De tomar en cuenta Eso Vamos a pasar A la Parte de Enriquecimiento Ambiental En aquel momento Lo que Llegué a poner En la ficha Era Es mejorar La calidad De vida Tanto física Sensorial O del grupo De los animales En cautividad Recreando En ellos Conductas Y comportamientos Semejantes A la de un animal Sano En libertad Que quiere decir Esto El enriquecimiento Ambiental Vas a entretener A tu varano No hay más Imagínense Estar Un mes En un Cuadro Donde solo te alimentan Solo te ven De fuera No hay mucho Que hacer No hay espacio No hay que cazar Toda Ahora imagínate Un mes Pasa un año Tres años Cinco años Y bien te va Con el varano Porque casi nunca Viven más de eso Entonces Con el enriquecimiento Ambiental Lo que vamos a generar Va a ser Una distracción Un ejercicio Hay varias maneras De enriquecimiento Ambiental El nilo Es muy activo Son varanos Que caminan Kilómetros Todos los días Entonces Traten de hacer Sean ingeniosos De verdad Y háganlo Por su animal Hay muchas maneras De dar enriquecimiento Ambiental De estas bolitas Donde Los niños Meten Los cubitos O el triangulito Compren de esas Chiquitas Y Para el varano Grande Y metanle alimento Ellos van a intentar Sacarlo con la pata Hay maneras De Con el alimento Con la pinza Hacer que te persiga Por ahí tengo un video De Como le hago Enriquecimiento ambiental A mi varano Del nilo Hay Hay manera De hacerlo Con 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 frasquitos Y que ellos Volten para que caigan Los insectos O caiga el alimento Tanto vas a generar Confianza Con tu animal Como vas a Mantenerlo Este Activo Su cerebro Trabajando Haciendo ejercicio Esa es la manera Ideal No Me han dicho Es que yo agarro De verdad Me lo han dicho Y lo digo Con mucho respeto Me han platicado Yo le pongo Una pechera Y lo dejo caminar O que corre Y corre Como loco No corre como loco Porque está desesperado Porque cree que Lo vas a lastimar Realmente ahí No le estás haciendo Una distracción Le estás generando Un estrés Entonces El enriquecimiento ambiental Si tiene que ver Con muchos Este Tiene todo a favor El enriquecimiento ambiental Genera actitudes Más naturales En tu animal Entonces Si hay que tomarlo En cuenta También puedes poner Troncos huecos De los cuales El varano Va a sacar El alimento Puedes a lo mejor Alimento Descongelado Colgárselo En una Cuerda O algo así Del terrario Para que El varano Jale el pedazo Y trate De pelear Y haga un poco De ejercicio El enriquecimiento ambiental Debe ser seguro Para el animal Seguro para que No rompa nada En el encierro Y si va a ayudar Muchísimo Así que Traten de seguir Como esa parte De Del enriquecimiento Mental Y si tomarlo en cuenta Ahorita hablando Sigue Dieta O nutrición El varano Del Nilo Tiene Tiene fama De ser Voraz En todos los aspectos Hay mucho Vídeo Donde comen Huevos De varano Del cocodrilo Del Nilo Donde comen Carroña Pero en general Si es más Variada A diferencia Del varano De la sabana La dieta Del varano Del Nilo Sin embargo También debe ser Baja en grasa Ahorita les voy a decir Por qué El varano Del Nilo Es un animal Que tiene Mucha actividad Física Ya les dije El varano Del Nilo Camina un montón Anda por todos Lados Nada Trepa Corre Entonces La actividad Que nosotros Le vamos a dar En cautividad Va a ser Nada comparada Con la actividad Que va a tener O que tiene En vida silvestre Yo manejo Una alimentación Variada Con los varanos Del Nilo Que he mantenido Basando un poquito Este 50% Insectos 50% Carnes Y claro Que va evolucionando La dieta Tanto de cría Juvenil Como adulto Juvenil Y adulto Ya mantienen Una dieta Muy similar Pero cuando son crías Lo ideal De esto Es alimentar 60-70% Insecto Hablando de crías Puedes dar Grillos Ofobas Tenebrios Cucarachas Ya sea Madagascar Dubia Lobster Que es lo más común En México Lombriz de tierra La realidad Es que Va a ser Las que te acepte Hay unos Que me han comentado Oye Los varanos Este Del Del Nilo No aceptan Los insectos Regularmente Cuando un varano No te acepta Un alimento Es por Por nervio Por timidez Porque Y cuando lo llegan A aceptar Es porque De verdad Se están muriendo De hambre O es algo Que les gusta Mucho Pero yo Basaría La dieta Aquí en México Que es lo más Cercano que hay A grillo Cucarachas Ya sea Madagascar Lobster O dubia Y lombriz de tierra Nada más Obviamente Suplementadas Daría El otro Si vamos a dar Un 60 70% Bueno Vamos a cerrarlo En 60% De insecto El otro 20% Lo daría De roedor Y el otro 20% Lo daría En una combinación Puede ser La charly receta O puedes hacer Pollo solo Insecto Este Pescado solo O camarón solo Todo esto crudo Todo esto crudo Regularmente Como esta es pura carne Hay que Lo ideal es Que ustedes Suplementen Todos estos Este Todas estas carnes Magras Nada más A mi A mi me Funciona Mucho También Porque Justamente Tenía el debate Con un conocido Que Me decía Es que Les doy Pinky La cuestión Con el Pinky Es que No te va A dar Muchos Nutrientes Yo sugeriría Ratón Descongelado Partido Partido Con unas Tijeras Con un Cuchillo Como gusten En trocitos Que el varano Pueda A comer Por La cuestión Del hueso Con respecto A la impactación Que muchas veces Mucha gente Le tiene Este Pues Miedo Es que La impactación La mayoría De los casos Ya lo había comentado Se genera Por Malos Parámetros Un punto Focal Inadecuado Una baja Humedad Entonces Traten Mientras tengan Controlado Eso No va a haber Ningún problema Eso en parte De crías Juveniles Y adultos En los juveniles Y adultos Ya la dieta Se vuelve Un poquito Más variada Porque le puedes Dar más Hay cuestión Como que Puedes dar Ratón Rata En parte De carnes ¿No? Carnes Carnes Y roedores Por llamarlo así Ratón Hamster Rata Cuyo Cuyo Cárnico Pollitos Pasando aves Pollitos Codornices Parte así Como de pollo Puedes darle Ala Puedes darle Pescuezo Tratando de quitarle Lo más de grasa Posible Puedes darle Pierna Cuando ya pueda Comerla de adulto Muslo Cuando ya pueda Comerla de adulto Camarón Langostino Pasando ya Mariscos Pescado Casi de preferencia Lo más fresco posible Y piezas enteras Sé que es difícil Pero Un pez lisa Si se lo puede comer Un varano del nilo Adulto Y la parte De huevo Muchos me dicen Oye Es que vi un documental Que se comen Los huevos del varano Y Si Pero ya platicamos La cuestión del huevo En la dieta pasada Del Tanto de la charly receta Como De Este Me parece que lo comenté En la del sabana Ya no recuerdo Pero bueno El huevo Se da Fértil Crudo O si es huevo Infértil Cocido Vuelvo a repetir Cuando des huevo Aplástalo Desmenúzalo Que quede la cáscara También desmoronada Porque para que no se coma El puro huevo También se coma la cáscara Que es calcio Entonces Por ahí vamos a hacer Los porcentajes Para juvenil adulto Yo daría 40% roedor 40% Ave 30% El Pescados Y un 10% Insectos Si te lo sigas aceptando Que comen de insecto Que puede comer de insecto Puede comer Madagascar Puede comer Lombriz de tierra La cuestión aquí Con los Con los Que porcentaje Puede comer Mi varano del nilo Bueno Cualquier varano Su dieta Se basa en Los parámetros Que tenga La actividad Que tenga La edad Que tenga La La El sexo Que sea Todo esto ¿Por qué? Porque muchos También vienen De lado De serpientes Y están acostumbrados A Yo doy un 20% Yo doy un 25% Aquí no hay un porcentaje En el cual Tú puedas decir Le voy a dar tanto Le voy a dar esto Tiene que ser De acuerdo Al animal Lo ideal Es que el animal Siempre se quede Con hambre No hay que atascar Por conseguir tener Un monstruo No hay que atascar El hígado graso Y les voy a dejar Imágenes un poco crudas Que van un poquito Más a la historia Que voy a contar Al final del video Es Un varano Del nilo Con hígado graso Un varano En el cual No se mostraba Ningún problema Aparente Y Lamentablemente Una combinación De mala dieta Malos parámetros Durante mucho tiempo Quizá un año Le generaron Hígado graso Obviamente no lo pasó Con nosotros Venía de otro lugar Y le generó Este problema De hígado Entonces Yo lo que le sugeriría Es No los engorden Básense En cuando vean Los documentales Estos que tanto Vende National Geographic De Animal Planet De ahí Básense De cuál es la complexión Correcta del varano Del nilo Documentales Del varano Del nilo Hay un chingo Fotos Del varano Del nilo Salvaje Hay un chingo No es como Con el sabana Entonces No engorden De más A los varanos Vale Es lo ideal Para que les vivan Más tiempo Con una cría Se puede alimentar Lo ideal Es alimentarla Tres Cuatro veces A la semana Un juvenil Tres A dos veces A la semana Con un adulto Yo solo alimentaría Una vez por semana Tampoco atascando Siempre dependiendo De que tanta actividad Tenga Si al varano Le vas a dar Mucha actividad física Y si al varano Tiene una buena complexión Tiene mucho espacio En su terrario Bueno Como adulto Puedes alimentarlo Dos veces Por semana Pero menos Más veces Lo vas a generar Que tenga Problemas Problemas de dieta Problemas de peso Problemas en hígado Corazón Riñones Intestinos Ahórrenle eso A su animal Y mejor Cuídale un poquito Más por esa parte De la dieta Más por eso Más por eso